y bueno, primero que nada el indígena, en particular el indígena guaraní, y también hay mucho parecido con los demás, tenemos que prever vista que Paraguay son 17 naciones, de las 17 naciones indígenas, 6 hablan guaraní, y 11 son hablantes de otras lenguas, son indígenas también, pero no se parecen idiomáticamente a los guaraní, y esta región oriental tiene a los pañita, a los guía, a los haba guaraní, y a los achi, que son guaraní hablantes, entonces desde ese punto de vista ellos tienen una cosmovisión, y esa cosmovisión les plantea a ellos lo siguiente, nosotros venimos a la tierra para buscar lo que se llama Tecocatú, una especie de plenitud que todos anhelamos, y el final de eso, uno llega a un punto culminante, que en guaraní nosotros comúnmente para dar gracias a Carlos Paraguayos se llama huyye, pero el huyye entre los indígenas es un estado de gracia, un estado de plenitud, es el punto más alto espiritualmente hablado, un punto de perfección, bueno y que es lo que finalmente hay después, ellos son conscientes que esta vida acá en la tierra no es el final, es simplemente el medio, por eso que la tierra no tiene dueño, los animales ni las plantas tienen dueño, porque nosotros somos transseúntes, nosotros no somos para acá, ellos tienen clara la película, entonces donde esta al final esta en el huyman a mí, que es la otra vida, y el huyman a mí no quiero decir más, traducido literalmente, está hacia el oriente, hacia donde sale el sol, ¿verdad? Ellos miran hacia donde sale el sol, nosotros conocemos indígenas que salieron a guaraní, están a la costa del río Caneiro, están a Florianópolis, llegaron, ya no pudieron avanzar, pero ellos buscaban la salida del sol, porque si allí está la tierra sin mal, y es un concepto muy importante, ellos no tienen la opción de vamos a portarnos mal, y si nos cortamos manos no vamos al infierno, no hay eso, es decir, todos estamos obligados a ir al huyman a mí, ¿verdad? Hay un concepto moral bien claro, la inmoralidad es una casualidad entre ellos, y entonces cuando cometen una inmoralidad, aquí es lo que hacen, que se yo, una de esas, yo papá le veo a mis hijos, una cosa que no está permitida, no tienen que hablarme, nunca jamás pegarle, entonces con la conciencia de haber hecho algo mal, yo mañana le llaman, a mí no vengo conmigo, en mi comunidad, que tampoco son numerosos, 25 a 30 personas máximas, y allí le digo, bueno, yo aquí pegué a cada culano, una capeteria, ¿verdad? no tenía que haber hecho, y digo, sereko maná, se dicen, oraní, sereko, vida maná, irregular, anormal, pasé con eso a un estado anormal, salí de mi camino, entonces, ¿qué es lo que hago yo? ellos te llaman terapó, teranombre, o sacar, sacarse el nombre, y entonces yo digo, desde hoy, por haberle pegado a mi hijo, y quedar en una situación irregular, moralmente hablando, me quito el nombre de David, y me voy a llamar ahora más Fernando, y con Fernando, ¿qué pasa? empiezo a cero kilómetros otra vez, eso, interesante, pero para la sociedad una cosa acudida, porque están diciendo que no son una persona muy responsable, que son muy débil de carácter, en términos de estatus, te bajas el estatus de cambiar el nombre, hay gente que pasó por esta vida, sin haber cambiado el nombre, son como santos, hace más o menos dos meses, falleció en un pueblo de Iguazú, cerca del pueblo de Iguazú, ya salió a Iguazú, un indígena que había salido de Paraguay hace más unos 30 años con la comunidad, él tenía más de 100 años, Guillermo Rojas era su nombre occidental, él jamás cambió su nombre guaraní, hablaba él, y era como que hablaba Dios, una persona respetada, querida, nunca levantó la bala a nadie, y tenía una noción clara, decía, y andeña, es el ñandera feo y es el salismo de nuestro camino y es que llegue anandera feo. Tenemos que volver a nuestro camino, todos los seres humanos, particularmente él se refiere a su comunidad.